25 de julio aquí hay armitas si el tío va como al hangar ese que tenéis al norte recarga de cerdas abajo del tirón para que no vengan los de antes ya para que se quede que vamos no tengo rp para que sea mejor he pillado c4 ahí me cubre venga si coge una R lo oigo si están ya por aquí ha salido por la derecha aquí en la barrote lo he tirado tienes que ir mal en no tengo arma larga no estoy cubriendo se va tío no tengo vida tienes que ser tú el que va tira uno abajo aquí, aquí, aquí pegado va a asomar por el pasillo y por el cuadro de manin escucho metal por la izquierda del cuadro tengo una puta tortilla voy a ir para atrás ya yo me tengo que ir para atrás voy contigo estoy cubriendo la quinita tirado yo no puedo ir para abajo de manin oliver manin no veo a nadie no veo a nadie estoy contigo oliver voy contigo cuidado espérate tiro pepo tiro pepo era para picar la siguiente no vayan no vayan no vayan escopeta espérame buena son más viene ahí coño coño joder pensé que no llegaba macho estaba cerrándoles porque si iban por atrás juntitos no morimos ya pero cerrarles era buena también no joder tenían de todos estos hijos de puta tío y otro rata mutan tío te puede creer me equivo MT yo lo tengo ya Aléjate del buru Hay una granada ahí Si me da un kit Levanto la vida Voy a ponérmelo yo también ¿Le mete? No, pero si lo tengo aquí ya Da igual, así te levanta más rápido también Y toda la mierda, duran más los boosters y tal Ah, sí, sí Me sorprende que quiere hacer algo para el equipo Es un poco más útil para el equipo exacto Que lo que suelo hacer Un poco, un poco La unidad de medida de 1 a 100 Has decidido que es un poco Tampoco marque tanto lo diferente No, te va, te va, que te dé No, 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 te va No cogiste el charco del 2 Me siento como Mane, me faltan curas ¿Qué hacemos? A ver, va Estamos en el puto medio en medio Tío Un chaleco del 2 me he dejado Aquí había también chaleco del 2 Había, loco O sea, había del quinto Que me gustaría una vez ¿Qué compensadora que hay? Quiero Need Need it Need it Ahí arriba donde estaba yo Ahí arriba donde estaba yo Azul, donde está marcado Jesús Azul Al otro lado Por 6 Venga, vamos Uh, barril ¿Quiereis palo? Palo quiero Vale Y vas con la F, tío Yo he dejado un AK Viene el coche Igual viene a abrir la tarjeta Esperamos, esperamos que venga Uh, por el campeón Quiero que venga Claro, claro, claro Shh ¿Viene por arriba? Sí, sí, viene Va a dar res, va a dar res A uno Escuchándolo justo encima Al menos dos La de sprintar, cabrón Han bajado O la izquierda Mané Shh, haga ruido que vienen Joder, me da una balada, mío Joder, me da una balada Chao ¿Crees que me da piña? Puede ser que no le dé Me tiró, me tiró Va a venir Tira pin No, sal, sal Qué buena Es español, por cierto GG, chavales Y viene justamente aquí Nadie me da un saludo, tío Ah, pero si les hemos campeado Tiene una llave, tío Para que me da niña, tío Son cuatro, tío Ah Hay otro Aquí no, ole A la izquierda No vaya, no vaya No vaya Sí, izquierda Ah, sí, izquierda Por ahí, por ahí Le meto piña No vaya Este es el piña Madre mía, malísimo Estoy sin vida, tío Se va Se va Se va, se va Mierda, cuidado No, no, una piña No, no, no No, tío No, no, no No, no, no Este es mi equipo Son subnormales Este es mi equipo Son especiales Es la Lutitris Su razón Es la Kilitis Un cabezón Son idiotas Es mi equipo Son tontunos Y cabezotas Son idiotas Muy mongolos Lo he matado Y lo he aniquilado Era un bot, ¿no? Y te ha costado Casi te pasa Era un bot, sí, sí Era un pedazo de bot, sí Casi te he matado Un puto bot Vaya rata asquerosa, tío Vaya rata, tío Pero nos trae cosas Esto es bueno Nos trae loot Ah, piña Vaya Que bien prepara el chaleco, ¿no? La habéis cogido, ¿no? Es mío Tengo 38 Ahora, de hecho, me lo he quitado Nadie tiene preparador, ¿no? No Yo llevo Oler A ver, para mi chalequito Mi arma, cabeza Güey Este es metipo Son idiotas Madre mía Siempre que te escucho cantar Agradezco que te hayas dedicado a jugar Claro que sí Yo podía haber sido un gran cantante Si uno fuera volado, ¿eh? Pero piensa que podía haber sido peor, ¿eh? Me podía haber dedicado al rap Bueno, os voy a hacer que os mováis de aquí Ahí tengo una camarada ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos, Jesús? ¿A dónde vamos? Vamos aquí, aquí Controla ahí Venga, va ¡Oliver! ¡Oliver, vamos! Vamos sin Oliver Y yo no creo que nadie pierde más ratas, tío Sea asqueroso, ¿eh? El de la escopeta Tú dices, tío Vaya rata asquerosa Pero el chaval era malísimo Pero es que era el último ahí, tío Pero todos me tiraban a mí, ¿eh? Me estaba... El último que ha sido llamado a mí O sea, a mí no me tiran nunca, Oliver No Soy el que menos cae Buen hambre Aquí todo el mundo es muy malo Aquí hay una competición de ver quién es más malo Y ahora morimos ¡No! Uy, pensaba que había una rata en el suelo No Este es mi equipo Son idiotas ¡Oh! Hay gente aquí en el campano Los veo No, 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 no Me estoy acercando Pero no, 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 no ¿Por qué? Porque me estoy acercando en este Al, no nos van a escuchar llegar Nos están viendo ¡No! Mira que nos están viendo un mojón, tío Carajo, ahí nos han quitado el kill ¿Han rematado? Lo han cargado Vamos a rematarlo, tío Hay uno ahí atrás Me tiran, holi ¡Holi, holi! Espera Hay que menos más gente Estoy reviviendo, reviviendo No me lo creo Oliver, aquí Aquí hay gente Mira, aquí hay gente Marca Marca Vale Lo veo en la ventana Acaban de darle a uno aquí Buenas parties, eh, tío Está pesado ¿Van a cruzarlo al río? ¿Los que vienen de atrás? Van a cruzarlo Yo estoy aquí con vosotros Ya no tengo casco ¿Por dónde lo van a cruzar? Lo saben, ¿no? Cruzaron hacia la derecha Pues por la derecha Lo van a cruzar, tío Le di una bala a uno Y... Tienen que andar por ahí ¿Podrías abrir a la derecha, Oliver? Te cubro Venga Espérate, tengo uno No, mata a mí En esta ventana ¡No, Oliver! ¡Fuck! Y yo, poli ¡A! 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 Nos van a pillar por atrás En cero coma, tío Así que... Y tenemos el gas Así que hay que irse Autodescribulador, casco Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos Vamos al de policía Jesús, ¿nos vamos o no nos vamos? Sí, tengo que coger el coche y vení, ¿no? ¿O tengo que arrancar yo el coche y no tenéis la llave? Pero vámonos juntos, tío El coche me recoge y nos vamos A mí también me gusta fraguerar No todo el día cogiendo coche ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? A la puerta de aquí Cambia, cambia Certo, cuando acepto que me tengo cura Eh, me voy a entrar a la vuelta Por el puente El coche es la polla, tío No es normal lo... Sí, tengo que estar este coche Es una barbaridad de vehículos Y anda demasiado La fuerza que tiene, tío Y... Gente, gente, gente Pasó de ahí ¿Lo ves en el muro? Sí Mira, aquí, 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 de frente Aquí, aquí, más cerca ¿Lo has visto o no? Sí, sí A la izquierda, a la izquierda Vale, tirado ese Vale, el muro Muertos Vaya mucho, tú Recargo las armas, un momento ¿Quieres loot? Sí Vaya mochota, tú Pia ¿Por ocho aquí? Nada, eso voy bien ¿Me has colado? No sé si alguien lo tenía ¿Van ahí? ¿Tenías que has colado? Sí Tiro muchos booster, eh Estoy bien, yo Aquí, ahí, también, muchos booster Yo estoy bien de todo Vamos a la zona Ah, espero, 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 espero Ya está ahí Mira, mira, mira Un tío amarillo Espera, que se pare Que se pare No te creo, tío ¿Muerto? Tío, me he mirado, tío Ha sido mocha No, digo antes Está parado ¿Tú es coche? Es buenísimo De zona En norte A ver, que cierre Espérate Vaya, cierre Vale, para el norte Vámonos para arriba A ver si con la altura Podemos hacer algo, tío Queda mucha gente, eh Para este círculo Hay que matar La altura De high ground, ah Aquí tiene que haber alguno, seguro Seguro Pata, 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 pata La pata, Jesús Coche dentro, tío Esa casetilla, eh Sí No hay nadie Para hacer limpias, eh Voy a meter el coche en esta roquita Y este garage está de lujo, eh Aquí también es la clave, eh ¿Habrá gente en las casas? Sí, seguro que sí Con tanta gente que queda De momento no veo nada Pero sí, debería haber alguien ¿Nos acercamos? ¿O qué? ¿A la meseta esta? Aquí estoy yo Balcón Ya nadie Pero si crees que hay gente Te quiero A la meseta ibérica ¿Y ese disparo de M24 ¿Dónde ha sido? En 330 Nos están cayendo dos drop En 300 Pasa en 300 Pon el agua Mira aquí humo, ¿eh? Amarillo Mira, se está liando a ir Ya ¿Aquí? Jesús, ¿sabéis qué hora es? La hora de la primera, ¿no? Me acaba de parecer ver algo aquí No estoy seguro A la derecha Sí, coche por la derecha Por ahí Por el azul ¿Me ha aparecido un tío En este árbol? ¿Puede ser? Pues me lo he flipado Que no nos coja el high ground, ¿eh? Que no nos coja el high ground, ¿eh? Sí, sí, sí Ah, la altura es nuestra, tío No hay nadie en altura Info Naranja De las casas, ¿no? Sí, sí Voy a por el coche Para meterlo Que no nos vengan De la casa atrás, ¿eh? Que están fuera de Rima High ground High ground Está fuera, tío Se están disparando ahí Sí De la casa, de W De la zona de las casas, más o menos De las que decía de antes Me preocupa a la izquierda, ¿eh? Sí A mí también Aquí hay un coche Ese coche con gente Mira, aquí hay una party Detrás Coche a la izquierda Se tiran al agua, ¿eh? En naranja están A esa mano también La gente O se bajan del coche No van a llegar Se lo pedo por la naranja ABM Nos entran por izquierda, Jesús Están aquí Están fuera, creo ¿Alguien está aquí ya? ¿Están en el barco? ¡Oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Vaya mucho Me voy a esta roca, a ver Yo también Los de atrás, ¿qué? ¿Los de atrás, qué? En la izquierda, no lo sé Me estoy curando Aquí, Oliver No haga ruido No haga ruido Vale, vale No tiene una piña Lo veo A ti, a ti No haga ruido No haga ruido Muerto a la izquierda Acaba de entrar El pavo Tú que venía del gas Buena Lleva a una de izquierda Uno aquí también Marcar izquierda, please En el agua, en el agua Emanen Uno en naranja Cuidado, te está apuntando Disparale No tengo para tirarle nada No, no mueras Lleva a una de naranja No queda a la de cerca mía Tirado a la de naranja Buena Falta que he tumbado Buena ¡Bumbala! Así Ahora ya me dejito ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.